Cuando pensamos en turismo de lujo de inmediato se nos viene a la mente esos exuberantes hoteles denominados 7 estrellas como los que hay en Dubái por ejemplo con suites que cuestan sobre los 19 mil dólares la noche y donde los pasajeros disponen de autos de lujo también para trasladarse. Bueno ya no es tan necesario viajar hasta países del Medio Oriente por ejemplo pues ese concepto de turismo también está llegando a nuestro país a Chile eso es posible gracias a algunas agencias que están desarrollando turismo de lujo en nuestro país por ejemplo DM Elite Travel Design y queremos conocer más detalles de qué se trata este concepto y hemos invitado a uno de sus fundadores Raúl Buenaventura que nos acompaña en el estudio canal 24 horas bienvenido. Hola Cristian. ¿Qué es lo que es una agencia de turismo de lujo Raúl? La agencia de turismo de lujo desarrolla y diseña experiencias enfocadas a clientes de alto nivel. Desarrollamos experiencias como te dije coordinamos toda la operación desde que el cliente llega a Chile donde lo esperamos en la puerta del avión no hace ninguna fila por policía internacional porque tenemos un counter en VIP no hace ninguna fila por la aduana y lo tenemos lo esperamos en un auto de lujo para llevarlo a su destino. También puede llegar a través de un jet privado en los FBO que son fixed based operators que son operadores fijos que funcionan como aeropuertos para los clientes cuando llegan en su jet privado. Y de ahí se desarrolla toda la experiencia de viaje que el cliente quiere vivir dentro de Chile. Raúl, ¿esto está orientado a turistas extranjeros o también dentro del país se puede tener esta experiencia? Nosotros estamos orientados en la mayoría a clientes extranjeros pero está también enfocado en clientes nacionales que quieren viajar por Chile. ¿Cómo ha evolucionado el turismo de lujo en nuestro país y cuáles son las proyecciones que han podido encontrar o han podido realizar en tu empresa? Yo personalmente llevo trabajando 12 años en turismo de lujo. Ha cambiado muchísimo. El turismo ha crecido en una gran cantidad. Y lo que yo veo es que hoy día existen una mayor cantidad de servicios para turistas de lujo en Chile. Chile tiene hoy día una de las mayores ofertas hoteleras de lujo que existen en Sudamérica. Y empresas como la nuestra, BM Elite, ha apostado por este segmento para entregar distintos servicios y poder atender a los clientes de una mejor manera. ¿Cuándo un turista pasa a ser del segmento de lujo? ¿Hay algún monto promedio, un límite que ya pagando eso pasa a ser un turismo de lujo que se escapa del turismo tradicional? Nosotros entregamos experiencia. Una experiencia puede ser un viaje a la carretera austral en hoteles de lujo, pero también puede quedarse en cabañas normales que sean muy agradables. Y también puede ser un viaje de lujo que nos solicitan a nosotros de una experiencia en helicóptero a una viña por un día o un yate por un día, clientes que se gastan 25 mil, 27 mil dólares al día. O sea, ustedes van más por la experiencia que por el tema monetario de hacer un turismo de lujo de cierta cantidad de dinero. Nosotros diseñamos viajes. A eso nos enfocamos. Nos enfocamos a la arquitectura y el diseño del viaje. Y si hubiera que definir, Raúl, el concepto del turismo tradicional, que hacemos la mayoría, con el turismo de lujo, ¿qué diferencia habría entre uno y el otro? Por los años de experiencia que tienes tú. Porque las otras personas también, o sea... El turismo normal está empaquetado. Tú compras un paquete donde tú dices, mira, sabes qué, yo me voy de tal lugar, tal lugar, sé cuál día, voy a tal hotel, voy a ir con tal guía a tal parte. Y en cambio, cuando tú diseñas viajes o estás metido en el turismo de lujo, es de acuerdo a tus necesidades. Entonces, a tus gustos. Lo que tú realmente tienes ganas de hacer... Pongámosle un ejemplo, que nosotros recibimos una solicitud recién la semana pasada, de una persona que quería regalarle a sus padres un viaje enfocado en gourmet y vinos por Buenos Aires, Santiago, Lima y Mendoza. Nosotros se lo desarrollamos por alrededor de 15 días. Entonces, él se fue, ellos se van a ir realmente a distintos restaurantes, con distintos chefs, el tema gourmet está muy, muy... Y usted le hace la avanzada de eso. Nosotros hoy día, claro, le diseñamos ese viaje, lo cotizamos y ellos deciden si es que lo toman o no. ¿De qué nacionalidad son los turistas que llegan a Chile a vivir esta experiencia de lujo? ¿Desde qué país? Si tuviéramos que apuntar 13, ¿cuáles serían? Yo diría que de todas maneras Estados Unidos, Brasil es un mercado muy importante y Australia cada día más toma una mayor relevancia. ¿Australia? Sí. ¿Y por qué Australia? Australia, primero que nada, el tiempo que tienen de vacaciones, entonces ellos se toman entre 3 semanas y 4 semanas de vacaciones, por lo tanto, dedican ese tiempo libre para poder estar en los lugares y en los destinos en que viajan. Brasil, bueno, vemos en época de invierno, en julio, se llena de brasileros ahí, en especial en la nieve. Con ese dato, ¿tienen información ustedes de los turistas que arriban a Chile en vuelos comerciales y en vuelos privados también? Mira, tenemos el dato de los vuelos privados. ¿Cuánto crees tú que pueden ser las cantidades privadas que pueden llegar a Chile? Pero sé que ha ido creciendo. Sí, ha ido creciendo. Son aproximadamente entre mil vuelos al año que llegan a Chile. Muchos de ellos, cerca de un 60% llega por negocios y el otro llega por turismo. Qué bueno. Raúl, tú mencionabas este tour gastronómico vinícola, pero ¿cuáles son los servicios que ofrecen ustedes como empresa? ¿Los tours de lujo que ofrecen dentro de Chile? Tengo un ejemplo. Ken Uribs estuvo aquí en el mes de junio firmando una película y él nos llamó un viernes en la noche, a las 10 de la noche, y nos solicitó que le hiciéramos un viaje a una viña en helicóptero con un almuerzo y una cabalgata durante la tarde. Lo llevamos al valle de Colchagua, a la viña Vic, que tiene un hotel que recién inauguraron hace un par de meses atrás, en noviembre, y almorzó, le hicieron un cordero y después se fue a hacer una cabalgata y después de vuelta en helicóptero a Santiago. ¿Y cómo podría saber yo los servicios que ofrecen? ¿Tienen algún sitio en internet, algún twitter, algún email, donde se puede cotizar? Nuestro sitio se llama bmelit.com, y ahí pueden llamarnos, ahí pueden contactarnos, sale nuestro mail ahí y nos pueden contactar sin ningún problema. ¿Hay hartos productos y hoteles boutique también que han ido agarrando vuelo con el paso de los días? ¿También lo ofrecen ustedes? Sí, hay una gran cantidad de hoteles boutique en Santiago específicamente, el Hotel Castillo Rojo. ¿Ese fue reinaugurado recientemente? El EREV, hay en Providencia, hay distintos hoteles que existen. ¿Y por qué están pegando tanto los hoteles boutique? Son hoteles pequeños, son hoteles en el fondo... Antes la gente prefería ir a un hotel más majestuoso. Sí. Ahora esa tendencia se ha invertido. Yo creo que hasta ha cambiado, Cristian, al punto de que hoy día la gente prefiere algo más local, prefiere algo más íntimo, algo más personalizado. Y hay una tendencia muy grande de hoy día rentar casas. A nosotros hoy día nos están solicitando muchas casas en arriendo donde las personas quieren un servicio de nana, quieren un servicio de mozo, un chofer, que los atienda a ellos, quieren comer lo que ellos quieren al final pedir de comida. Muchos de ellos vegetarianos, con productos orgánicos, etc. Entonces, eso es una tendencia bien grande que nosotros también ofrecemos un arriendo de casas en Cachagua, arriendo de casas en el litoral o en el sur de Chile, donde transformamos estas casas en hoteles. Ahora, una tendencia que va creciendo, pero que no ha dejado atrás tampoco a los hoteles o a los cruceros de lujo, que es un segmento que se mantiene ya fuerte durante el último año. El crucero de lujo siempre está dentro de las tendencias del turismo y de las cosas que la gente quiere hacer. Hoy día hay otra tendencia muy fuerte que es el turismo familiar. Se ha vuelto a que la familia tiene muchas ganas de viajar y el encuentro que tienen entre los seres queridos. Es casi el único momento donde viajan y tienen la posibilidad de encontrarse. Entonces, ha sido la verdad que una tendencia hoy día, en el 2015, hasta los cruceros de río, como Aqua Expeditions en Perú, que sale de Iquitos, son 12 días de expedición por la Amazonas, con 12 habitaciones chiquititas, un crucero como un bote, yate, como Nomads of the Seas, aquí en Chile, que sales de Puerto Montt y recorres toda la Patagonia. También es otro de los barcos en que la gente le gusta vivir su experiencia. Ahora, ustedes hablan de transporte de lujo. ¿Qué se define como transporte de lujo? Nosotros dividimos el transporte en tres áreas. El primero es el terrestre, el segundo es el aéreo, y el tercero es el marítimo. A mí, personalmente, me ha sorprendido completamente el marítimo, la cantidad de arriendos de yates que hemos tenido en esta temporada para clientes, clientes como Chelsea Handler, la comediante norteamericana. También nos llamó un día viernes tarde en la noche, pidiéndonos que él quería arrendar un yate al otro día, y quería una experiencia desde Valparaíso hasta Higuerilla en el yate. ¿Cuánto cuesta arrendar un yate de esas características? Es variable, pero entre 3.000, 4.000, dependiendo del tamaño del yate, pero aproximadamente eso, 3.000, 4.000 dólares. Lo bueno, Raúl, es que se puede arrendar. No es necesario tampoco comprarlo, que sería mucho más caro. Sí, no, absolutamente. Después tenemos, como te dije, el otro, el aéreo, que es algo que nosotros hacemos casi todas las semanas. Hacemos viajes en helicópteros a distintas partes de Chile. Muy, muy, muy interesantes todo lo que pasa en las viñas, en Colchagua, en Casablanca. Se viene la vendimia en un par de semanas más. Se viene la vendimia. Es algo que hoy día estamos haciendo todas las semanas, mandando a clientes en helicópteros a las distintas viñas de Chile. Perfecto. Raúl, muchas gracias por este tiempo acá en el Canal 24 Horas. Venir a explicar también lo que es este concepto de turismo de lujo, algo que va agarrando vuelo cada vez más y con esta posibilidad, ¿cierto?, de vivir experiencia. Raúl Buenaventura y de BM Elite. El sitio web era... www.bmelite.com Muchas gracias por este tiempo acá en el Canal 24 Horas. Gracias a ti, Cristian. Que estés muy bien. Nosotros aprovechamos también este momento para hacer una pausa y luego continuamos con las noticias nacionales e internacionales aquí en el Canal 24 Horas. La aduana y lo tenemos, lo esperamos en un auto de lujo para llevarlo a su destino. También puede llegar a través de un jet privado en los FBO, que son Fixed Based Operators, que son operadores fijos que funcionan como aeropuertos para los clientes cuando llegan en su jet privado. Y de ahí se desarrolla toda la experiencia de viaje que el cliente quiere vivir dentro de Chile. Raúl, ¿esto está orientado a turistas extranjeros o también dentro del país se puede tener esta experiencia? Nosotros estamos orientados en la mayoría a clientes extranjeros, pero está también enfocado en clientes nacionales que quieren viajar por Chile. ¿Cómo ha evolucionado el turismo de lujo en nuestro país y cuáles son las proyecciones que han podido encontrar o han podido ir a Chile? Eso es posible gracias a algunas agencias que están desarrollando turismo de lujo en nuestro país. Por ejemplo, BM Elite, Travel Design, y queremos conocer más detalles de qué se trata este concepto. Y hemos invitado a uno de sus fundadores, Raúl Buenaventura, que nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas. Bienvenido. Hola, Cristian. ¿Qué es lo que es una agencia de turismo de lujo, Raúl? La agencia de turismo de lujo desarrolla y diseña experiencias. Cuando pensamos en turismo de lujo, de inmediato se nos viene a la mente esos exuberantes hoteles denominados siete estrellas, como los que hay en Dubái, por ejemplo, con suites que cuestan sobre los 19 mil dólares la noche, y donde los pasajeros disponen de autos de lujo también para trasladarse. Bueno, ya no es tan necesario viajar hasta países del Medio Oriente, por ejemplo, pues ese concepto de turismo también está llegando a nuestro país. ...enfocadas a clientes de alto nivel. Desarrollamos experiencias, como te dije, coordinamos toda la operación desde que el cliente llega a Chile, donde lo esperamos en la puerta del avión. No hace ninguna fila por policía internacional, porque tenemos un counter en VIP. No hace ninguna fila por...